Ahora sí, señores, la bienvenida oficial. Ya somos grandes todos los jueves a las 22 aquí por la pantalla de TN. Programa recontracargado, ¿eh? Escuchaban recién en el pase con los chicos. Santi, buenas noches. Explicame un poquito más, dale. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bueno, contamos. Ya que hay llamados del Papa con referentes del Lujanazo, contamos mails. Hoy vamos a contar y te vamos a mostrar la carta del Papa Francisco Escrita por él mismo, a Juan Grabois, donde habla de Grabois, de su vínculo, y a quién le mandó esa carta. Muy bien, ¿eh? Al gobierno, atención, el Papa le recomienda al gobierno a su amigo Juan Grabois. Marce, obviamente, tema inevitable el día de hoy, el bono de fin de año, los detalles, la letra chiquita del bono. Lo anticipamos la semana pasada, iba a ser el pedido de los gremios y el gobierno iba a acceder a ese bono. Ahora te vamos a contar la letra chica del decreto que te voy anticipando. No sale mañana, sale la semana que viene. Para quiénes y a quiénes alcanza, en un ratito. ¿Estará de acuerdo Daniel Haddad, empresario de la Argentina, con el bono? Se lo vamos a preguntar en un ratito. Programa recontracargado de esta noche. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, como comentábamos recién en el pase con los chicos, esta noche te vamos a responder una de las preguntas más pronunciadas de la política argentina. Porque con esta investigación, la que hacían los chicos recién en TN Central, la que hicimos aquí con la producción de Ya Somos Grandes, se profundiza fuertemente las complicaciones que tiene el clan Moyano en la justicia. ¿Por qué? Hoy temprano, hacíamos referencia, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires empezó a discutir un proyecto muy interesante y que vale la pena tener en cuenta para multar a los micros escolares que transporten a trabajadores o manifestantes los días de las marchas, los días de los cortes de calle. Y también para multar y acarrear e incluso quitarle la licencia a aquellos micros escolares que, por ejemplo, estacionan en la 9 de julio o en Avenida Independencia y hacen que sea absolutamente imposible transitar por el centro porteño. Cada vez que hay una manifestación de camioneros, ustedes lo saben si viven aquí en la ciudad de Buenos Aires o si alguna vez vieron las imágenes por televisión, es impresionante ver la fila de cientos y cientos de colectivos escolares, de micros escolares que están parados en la calle. Y la gran pregunta es, ¿quién los paga? ¿De dónde sale el dinero para semejante aparato de movilización? Y la respuesta, obviamente, tiene que ver con el dinero sucio, con el dinero negro. Y está el fútbol vinculado, cuando no, si se trata también de la familia de Hugo Moyano. Hay una investigación de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que tiene como principal referente a Mariano Federici, que ya está presentada en todos los expedientes, en los ocho expedientes que investigan al clan Moyano, donde cuenta exactamente esta maniobra, en la cual, y atención con esto, el dinero de los trabajadores de camioneros, el dinero del sindicato, lo utiliza la familia Moyano para pagar los micros de las manifestaciones de camioneros y también para pagar micros de actividades sociales del club independiente. Esto significa, en primera instancia, que si vos sos un trabajador de camionero, hincha de Racing, de Boca, de River, de Lanús, de Banfield, estás pagando con parte de tu salario, si sos trabajador de camioneros, estás pagando los actos del club atlético independiente. Pero además de eso, si sos camionero, estás haciendo millonario a un empresario que se llama Eduardo López, que ahora te vamos a contar quién es, amigo de la familia Moyano. Entonces, repasamos. De manera discrecional y sin ningún tipo de explicación, se utiliza justamente este dinero de los afiliados para contratar estos micros de las actividades, de camioneros e independiente. Pero además, y esto es importantísimo también, la justicia sospecha que esos montos están inflados, que esa facturación por la contratación de esos micros está sobrefacturada para después desviar ese dinero y quedárselo. Que ese dinero que es de los trabajadores, insisto, se lo quede, obviamente, la familia Moyano. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es muy simple, es bastante directo y es muy burdo también, como suele ocurrir con los dineros de camioneros vinculados a la familia Moyano. Bueno, lo decíamos, la justicia ya sabe, ya tiene acreditado que Hugo Moyano contrata a su esposa con la plata de camioneros, contrata a su mujer, que le hace la indumentaria de los camioneros, las viandas para que se alimenten los trabajadores del transporte y otro tipo de cosas como prestaciones de servicios de salud y demás. En este caso, tenemos que incorporar a la empresa que recién decían Nico y Luciana, National Tours. National Tours es el nombre con el cual está registrado y Martín Tours, por eso estaba la confusión hace un ratito, es el nombre de fantasía que tiene la empresa. Pero son la misma empresa, National Tours por un lado y Martín Tours por el otro, son la misma empresa, lo que cambia es simplemente el nombre y el lugar en el cual está registrado cada uno de esos nombres. El dueño de esa empresa, como te contábamos, se llama Eduardo López y tiene como único cliente al sindicato de camioneros. Su único cliente es Hugo Moyano y Pablo Moyano, la familia Moyano. Este hombre pasó de tener 3 millones de pesos de facturación y de patrimonio en el año 2013 a explotar con una facturación varias veces millonaria de 87 millones en el año 2017. Únicamente, únicamente gracias a los negocios con la familia Moyano. Dinero que sale, obviamente, en su totalidad, y esto consta en la justicia, del sindicato de choferes de camiones, obreros y empleados del transporte de cargas, que es como se llama de manera oficial y completa el sindicato que comandan los Moyano, tanto Hugo como Pablo. Pero también, como decíamos, ese dinero, además de pagar las marchas y las manifestaciones, se utiliza para actividades del Club Atlético Independiente, que obviamente, de más está decirlo, no tiene nada que ver con la actividad de camioneros. Fíjense, en este informe cuenta la Unidad de Información Financiera, al presentar la denuncia, que hay varias facturas emitidas a nombre de camioneros, pero que, por ejemplo, se facturaron con 6 micros para CAI, Club Atlético Independiente, Wilde, o 6 minibus para CAI a Wilde, en la misma fecha. Y además, los actos, como decíamos recién, en la 9 de julio, por ejemplo, y lo tenemos en placa, entre los conceptos facturados, se destaca uno que reza, muy claro, muy simple, fácil de entender, micros en alquiler para el acto del 7 de marzo del año 2017. Pero ahora viene lo más importante de todo, y es lo que te contaba hace un rato. La justicia sospecha que hubo una sobrefacturación para robarse esos fondos, que salían de los trabajadores y que finalmente terminaban en los bolsillos del clan Moyano. Esa manifestación, la que te contábamos recién, costó exactamente 5.150.000 pesos. 5.150.000 pesos costó, según las facturas, llevar a toda esa gente a la 9 de julio. Pero ¿qué pasa? Esas facturas no tienen ningún detalle, ni de la cantidad de micros, ni de las personas transportadas, ni de los kilómetros, ni de las distancias recorridas, ningún parámetro necesario para establecer si efectivamente ese precio es el real o no. Por lo tanto, sospecha la justicia, como decíamos, pudo haber existido una sobrefacturación destinada a desviar fondos que en definitiva le pertenecen a los trabajadores. Pero hay dos detalles más importantes, interesantes para entender la trama. El señor López, el que estamos contando recién, solamente tiene un micro. Se dedica a contratar micros para camioneros y solamente tiene un micro. Y la empresa, que es de su propiedad, solamente disponibles operativos, tiene apenas cuatro. Esto obviamente lo que sugiere, lo que indica, lo que prueba, es que se trata de un mecanismo de tercerización. O sea, que camioneros contratan una empresa que a su vez tiene que contratar otra. Primero, la tercerización obviamente es extraña y es rara, porque naturalmente indica una maniobra y una triangulación de dinero que no tiene suficiente explicación. Pero además, que los titulares de los gremios tercericen trabajadores, es bastante hipócrita, ¿no? Siempre los gremios, los sindicatos en la Argentina se muestran en contra de la tercerización laboral porque lo consideran, y lo es en muchos casos, una precarización de las condiciones de trabajo. Sin embargo, a la hora de contratar micros para los actos de la CGT, Moyano no tiene ningún problema con tercerizar. Y además, este hombre que decíamos que juntó al menos 87 millones de pesos gracias a su relación con los Moyano, después iba al banco y retiraba el dinero en efectivo. De la misma manera que lo hacía en su momento la banda de Milagro Sala en Jujuy. Primero cobraban la plata y después iban con bolsos y se lo llevaban en efectivo. Como contaba Nico, este hombre tan generoso, después donaba dinero directamente a los clubes de los Moyano o a las empresas de la familia Moyano. Y para el final, y esto es impactante y es un dato novedoso que vincula el otro tema importante de este programa que es la relación de la familia Moyano con el Papa Francisco. Fíjense este cuadro, quiero que lo pongamos a pleno en la pantalla así lo puede ver en todo el mundo. Martín Tours, que como decíamos recién, o National Tours, la empresa de este hombre, Eduardo López, que es su dueño, tiene un hijo, es decir, el otro dueño, Martín López, es muy amigo de este señor que leen ustedes ahí en pantalla, que se llama Juan García Longhi, apodado Perita. Juan García Perita Longhi es muy amigo, mano derecha, un hombre de extrema confianza de Pablo Moyano. Esto es cómo se genera el vínculo. Este cuadro que están viendo es lo que explica cómo el clan Moyano llega a trabajar directamente con esta empresa Martín Tours. Pero hay un dato más que lo vincula con el Papa. Este hombre, Juan García Perita Longhi, mano derecha de Pablo Moyano, fue quien, en noviembre del año pasado, exactamente hace un año, cuando Pablo Moyano fue a visitar al Papa Francisco y tuvo su fotografía y su audiencia con el Papa Francisco, Juan García Perita Longhi estaba con Moyano. Estaba con Pablo Moyano y el Papa aquella vez en el Vaticano. Esta trama, esta empresa, es la que cobra el dinero de los trabajadores, de los camioneros, y lo pone en actos en la 9 de julio, corta el tránsito y lo pone en actos de independiente que nada tienen que ver con la actividad del sindicato y, por supuesto, sospecha la justicia que además hay un desvío de fondos directamente hacia la familia Moyano. Todo esto está en el expediente y todo esto ahora también va a ser profundizado, investigado en la justicia. En un rato lo conversaremos con Daniel Haddad que recién lo veían en pantalla, pero quiero darle la bienvenida al diputado nacional, Fernando Iglesias. Fernando, buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Diego? Gracias a vos. ¿Alguna reflexión de esto? ¿No te sorprende? Hace rato que vos venís denunciando a las mafias, denunciando al clan Moyano. Esto es una información novedosa. Mirá, sí, sí. Es una información novedosa que no hace más que confirmar cosas que ya están recontradichas y denunciadas. Dicen que yo la tengo contra el peronismo, pero el peronismo... Yo me crié en Avellaneda, 30 años. ¿Justo en Avellaneda? En Avellaneda. Así que puedo contar un poquito de esta historia. Yo he visto como 30 años de peronismo en la provincia, arruinaron la provincia, que era la más rica del país. Después vi como 24 años, de 26, 1989, 2015, de peronismo en el país, arruinaron el país. Y ahora me toca ver, además, como Moyano, en Independiente, arruina el club del que soy hincha. ¿Vos sos hincha independiente? Sí, hincha independiente y me da vergüenza. Es cierto que el club, desde el punto de vista deportivo, ha mejorado, pero estas son vergüenzas insuperables. Cuando me dicen, ¿cómo? La guita de camioneros es la que banca a mi club. Acá, en la silla donde... En un club donde, además, hemos tenido episodios de pedofilia que todavía estamos esperando que se aclaren. Todavía están siendo investigados. Esto también. Ahora, ¿soy yo que la tengo con el peronismo? O el peronismo lo tiene conmigo y contra el país. Florencia Rieto, en el sillón donde él está sentado en la edad de hace dos semanas, denunció que, además, hay plata de camioneros y del fútbol. Esta es una denuncia de Florencia Rieto que se está investigando por lavado de dinero porque lavan plata de camioneros en independiente. Eso ha denunciado a Rieto que viene investigando también la mafia en el fútbol. La cerrada. Yo creo que esto sirve para poner estos temas que vos estás poniendo y que creo que se van a ver hoy. El Papa, Grabois, camioneros. Creo que definen claramente qué es lo que está en juego hoy políticamente. Lo que está en juego es si vamos a ir a una democracia y una república plena o si vamos a seguir en manos de las corporaciones, de la corporación sindical, de la corporación eclesiástica, de la corporación de los piqueteros, liderada por Grabois. Esto es lo que está en juego en la Argentina. Estas mafias que han generado un movimiento político que es el peronismo de una u otra manera porque en diferentes etapas son ellos los que han creado los sindicatos corporativos allá por el 45 con la Carta Nacional del Laboro reproducida acá como reglamento de los sindicatos y son también con el kirchnerismo los que crearon con el peronismo menemista primero que fue donde empezaron los movimientos sociales como una reacción razonable ante una política de desocupación y que los kirchneres transformaron en una... No quiero incluir a todos pero sí en una cosa de patota de... Por supuesto que hay gente que se cayó del mapa y necesita asistencia pero también hay mucho vago y hay mucho violento y esto es lo que está en juego estas corporaciones manejan el país Moyano dice que esto que estamos mostrando y que lo que está en la justicia lo ha dicho Hugo lo ha dicho Pablo y bueno lo han dicho en esa misa apoyada por... Tenés otro ejemplo de la iglesia con la corporación de los piqueteros y la corporación de los sindicatos Ahora Fiorite nos va a mostrar la prueba en la carta del Papa manuscrita es impactante ese documento pero te quiero preguntar porque Moyano dice que esto es persecución política que así como ocurrió en Brasil que así como ocurre en otros países que así como el juez Moro ahora es parte del gobierno de Bolsonaro esto es una persecución política de Macri porque no quiere que Moyano defienda a los trabajadores Me parece que es un argumento que no precisa ni siquiera contestarse dejame decir que como legislador tengo una iniciativa con esto que yo espero que el año que viene o en un eventual segundo mandato se lleve un proyecto de democratización de las asociaciones sindicales porque esto hay que atacarlo estructuralmente nosotros no podemos vivir en un país republicano y democrático y tener sindicatos que se manejan como se manejan y ahí es un problema porque el Estado tiene un límite de que no puede entrar a los sindicatos y decirles cómo organizarse y regularlo porque sería violatorio de la constitución pero sí yo creo haberle encontrado una vuelta en mi proyecto de ley que es los sindicatos se pueden organizar como quieren pero si se organizan como están organizados no pueden manejar las obras sociales vos querés manejar las obras sociales transparentate tenés que transparentarte entonces tenés que tener elecciones públicas con padrones controlados por la justicia la justicia nacional electoral vigilando la regularidad presentación de declaraciones juradas de los que asumen en la comisión directiva representación de las minorías obligatoria en la comisión directiva cuatro años de mandato una renovación y después a casa es decir las mismas reglas que rigen para el poder político tienen que regir para el poder sindical y si no muchachos larguen las obras sociales totalmente no me aguanto a comenzar formalmente la entrevista con Daniela Dásica aprovecho y le pregunto desde acá buenas noches Daniel gracias por venir hola Diego gracias vos que sos un empresario de los medios y venís además bueno con una carrera periodística de muchísimos años ¿qué te pasa con esto? ¿qué es Moyano en la vida argentina? estas denuncias de corrupción ¿cómo lo ves? bueno a ver Moyano o los Moyanos la familia Moyano es una familia absolutamente poderosa ¿no? tienen mucho poder en los últimos 20 años creo que con el kirchnerismo lo consolidaron es un poder político sindical y económico yo no sé si podría generalizar que todo el sindicalismo argentino es como Moyano creo que como en todo hay de todo en la viña ¿no? ahora hay muchos sindicalistas que en silencio te dicen que ven muy bien que pongan la lupa sobre lo que ocurre ahí que la justicia a mí me parece Diego que en algún momento la justicia argentina va a tener que tener pantalones largos ¿no? que no va a tener que esperar que Moyano sea un señor todavía más grande de lo que es para investigarlo y no temerle investigar y condenar y procesar cuando tienen poder no cuando se van del poder no cuando se van y además la sensación que ha quedado en las últimas acciones de algunos jueces y o fiscales es como que les tienen miedo como que les tienen miedo a ver ¿cuál es el miedo? tal vez a los Moyano a los Moyano a que hagan un paro de camioneros que sea por tiempo largo y muchas veces las naciones tal vez tienen que pasar por eso tal vez habrá que pasar por un paro largo importante pero si lo que vos comentás y lo que otras investigaciones como las de Nico Buñazki o Luis Majul o lo que está haciendo la UIF o lo que están haciendo un montón de fiscalías sueltas en distintas partes del país tiene viso de realidad como seguramente en gran parte debe tener es hora de ver algo más que todavía no lo vimos bueno vos mencionás a Luis Majul obviamente nuestro compañero nuestro colega Luis y amigo por supuesto también está recibiendo un apriete histórico descomunal de la familia Moyano con escraches públicos con persecución judicial que el presupuesto está aguantando periodísticamente como sabe hacer pero vale vale que lo mencione Daniel porque también es importante sumate Santi acá vení vení al sector de la apertura porque quiero incorporar a esta charla al Papa Francisco a la figura que tiene hoy Francisco a Juan Grabois que lo hemos mencionado hasta ahora varias veces porque vení Santi contando ya hace varios jueves este vínculo explícito pero que todavía alguno quiere desmentir entre la familia Moyano parte de los movimientos sociales sobre todo Juan Grabois y el Papa Francisco así es Diego sí es verdad nos vinieron algunos intentaron desmentir esta información nosotros venimos contando que el Papa tiene dos vías la institucional y la de sus amigos el Papa tiene varios amigos en Buenos Aires uno es Juan Grabois claro hay dos canales de comunicación del Papa uno que es el oficial a través del Vaticano y de los mecanismos habituales y protocolares y el Episcopado otro más subreticio en el cual habla con uno habla con otro le manda un mail le manda un mensaje tal vez una carta exactamente bueno el Papa tiene sus amigos con los cuales habla por teléfono y se escribe mail entre esos amigos está básicamente Juan Grabois Juan Grabois y está también Gustavo Vera es el titular de la Alameda con el que habló varias veces antes del Lujanazo como contamos acá y después del Lujanazo y que incluso estuvo con el Papa y llevó la remera la famosa remera de Lujanazo Bancay hasta ahora esto es lo que Santiago venía anticipando tanto acá como en el diario Clarín hace ya tres semanas hoy lo que tenemos para mostrar y quiero que lo vean bien es directamente una carta como están viendo ahí arriba con el sello del Vaticano puño y letra del Papa Francisco porque además es una letra imposible de no reconocer es muy fácil de reconocer es muy conocida esta letra del Papa Francisco directamente en la cual en la primera línea si ustedes ven ahí mirá frenámelo ahí fijate está el querido Jorge ahí de que comienza cualquier carta e inmediatamente abajo en el segundo renglón dice Juan Grabois ahora la vamos a leer entera pero acá dice Juan Grabois es mi amigo contame Santi que es esta carta si el Papa lo presenta como su amigo se la manda a distintos funcionarios de gobierno esto ocurrió en el comienzo del mandato de Mauricio Macri es una carta claramente de presentación con la cual Grabois logra sentarse con funcionarios de primera línea de este gobierno para negociar distintos acuerdos de hecho habla con María Eugenia Vidal habla con Larreta habla no digo con Macri pero si con ministros de este gobierno y esto que está planteando me parece que es el corazón y lo que le da tanta importancia a esta carta porque esta carta lo que prueba y lo que viene a demostrar es que la banca política que hoy tiene Juan Grabois en la República Argentina no solamente en las huestes de la oposición no solamente entre los movimientos sociales no solamente a la hora de sentarse cara a cara o pelearse con Guillermo Moreno dentro de la interna kirchnerista sino con algunos miembros importantes del gobierno que son los que mencionaban recién Santiago a los que nos preguntábamos ¿por qué tiene de golpe tanta importancia política Juan Grabois siendo que no es el que maneja la CETEP por lo menos en lo formal no es además la CETEP quien mayor cantidad de trabajadores o de personas moviliza en las marchas ¿por qué Grabois tiene tanto poder? acá está la respuesta porque el Papa mandó varias de estas cartas como la que estamos viendo acá hacia el gobierno de Cambiemos recomendando y llamando amigo a Juan Grabois sí lo que cambia también es el contexto porque hay un incipiente armado político que tuvo un escenario clave en Luján donde estuvo todo el kirchnerismo donde estuvo la Cámpra y donde estuvo Juan Grabois y donde estuvo por supuesto el clan Moyano que viene de varias reuniones con el Papa Francisco que fueron generadas en parte por el vínculo entre otros con Gustavo Vera que llevó la remera que el Papa autografió y que bendijo en Roma candidato al kirchnerismo también Gustavo Vera al igual que Juan Grabois aparte de todo esto se acaba de no de afiliar pero sí de asociar al kirchnerismo después de haber dicho que no era kirchnerista estuvo en un acto hace muy poquito Mar del Plata lanzó su agrupación y dijo la candidata es Cristina sí dijo Cristina sin corruptos además del oxímoron lo quieren matarlo con los otros corruptos ya salió de vida de la cárcel a decirle vigilante cualquier barbaridad Fernando ¿qué opinión tenés de esto? me parece que eso evidencia el pasaje de Grabois al kirchnerismo evidencia cuál es la estrategia del gran conductor de esta coalición opositora que va desde Cristina hasta lo que entre Felipe Solá mezclado con el chino navarro todos ahí y el gran articulador de esto y el gran promotor de esto es el Papa no hay otra o sea vos crees que el Papa se involucra en la política no me cabe ninguna duda digo no la misa con los Moyano firmar la camiseta del Lujanazo el mensaje Vera sale hoy diciendo que el Papa sabía lo de la misa y que lo apoyaba yo no escuché al Papa desmentirlo ¿está bien o está mal que el Papa se involucre? mira yo creo que el Papa ha sido una enorme desilusión para todos hasta yo que soy la persona menos eclesiástica que existe vi con una cierta esperanza cuando lo asumió es fácil de googlear escribí una nota para la nación que se llamaba la balada del padre Francisco o algo así expresando mi esperanza en que fuera un líder ecuménico y que trabajara en temas que le competen ahora dejame hacer un cada vez que esto es pésimo para el país y es horrible para la iglesia cada vez que la iglesia argentina se metió en política provocó desastres y salió mal y esto está está la historia está Sebrelli o Zanata que tiene un libro excelente de la nación que se nos cuenta empezaron con la revolución de Uriburu bendiciendo la unión entre la pluma y la espada primer acto aparición así estentoria en el 45 en el 46 que fue la elección unión democrática y peronismo en las parroquias se llamaba votar por perón porque la unión democrática tenía entre sus artículos y sus proyectos el divorcio vincular entonces la frase era ningún católico puede votar a un partido que contemple el divorcio por lo tanto voten a perón siguió cuando la iglesia cuando se pelearon con perón y terminaron la armada bombardeando la plaza de mayo asesinando a mansalva con bombas que decían cristo vence siguió con la dictadura de honganía y terminó en el episodio peor de nuestra historia que fueron los años 70 donde una parte de la iglesia se hizo la teología de la liberación y terminaron apoyando sustentando y ayudando a los montoneros de un lado y del otro lado se terminó yendo a darles traimaución en los campos de tortura eso esas fueron las intervenciones políticas de la iglesia en la Argentina de la cúpula obviamente había gente obviamente hay de todo en todos lados hace bien la aclaración Daniel de que también en el sindicalismo hay de todo pero la verdad la intervención lo sustancial la intervención de la iglesia cada vez que se metieron en política hicieron desastres y dañaron a la propia iglesia yo les pido que tengan un poquito de razonabilidad porque no me parece que la iglesia tenga que ser el partido de oposición gracias Fernando por haber venido esta noche muy amable como siempre Daniel ahora sí te la bienvenida oficialmente te pregunto por esto también esta carta el rol del papa los vínculos con Moyano con el sindicalismo con el kirchnerismo yo coincido en gran parte con lo que dice Fernando digo hace dos mil años alguien dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios la separación de iglesia y Estado en la Argentina la comenzó y de manera absolutamente exitosa Julio Roca el presidente Roca y de ahí en adelante tuvimos avances y retrocesos a mí me da la sensación que la Argentina no logra tener una buena relación con algo que no se va a repetir nunca más en la historia que es tener un papa argentino en las relaciones generalmente si hay un problema es raro que la culpa sea de uno solo me parece que el papa no logra sentirse cómodo con la actual administración y la actual administración que maneja el país no logra sentirse cómodo con el papa así que debe haber error en los dos lados pero crees que hay un vínculo entre el papa y el kirchnerismo yo no sé si que el papa no creo que sea kirchnerista pero seguramente desde algún sector de la iglesia se va a intentar articular algo contra la posibilidad de que este gobierno sea reelecto quiero analizar con vos Daniel más aspectos de la realidad te quiero proponer un juego que hacemos acá habitualmente se llama caro seca es como una especie de ping pong para elegir y para desarrollar un poquito también las respuestas el primero Néstor o Cristina si tuvieras que elegir si tuvieras que explicar complejo en principio te diría ninguno de los dos de los dos creo que Néstor tuvo una mejor gestión su primer mandato en todo en números y en un montón de cosas es absolutamente superior a los dos mandatos que tuvo Cristina Kirchner o sea políticamente y económicamente económicamente los dos gobiernos el primer gobierno de la familia Kirchner que fue encabezado por Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal tuvo superávit comercial tuvo un nivel de estabilidad obviamente algunos me podrán decir producto de lo que había dejado Dualde que había hecho la fecha de evaluación y la baña pero lo que vino después fue mucho más complicado tuviste buena relación en algún momento porque te acordás seguramente lo sabes vos conoces esto cuando comenzó C5N que fue un canal que vos generaste el chiste era Cristina 5 Néstor como que se hablaba de C5N como un canal kirchnerista bueno la verdad nunca lo fue siempre que aparece un nuevo canal siempre hay amigos y hay otros que prefieren no serlos relación los medios siempre tenemos relación con la política eso es algo absolutamente normal entendible necesario creo que con los presidentes desde que llegó la democracia hasta hoy hablé con todos y la relación es esa absolutamente periodística vamos a la próxima a ver que tenemos para compartir con Daniel la edad interesante Macri o María Eugenia Vidal hoy María Eugenia tiene quizás mejor imagen que Mauricio Macri bastante mejor imagen incluso cae menos creo que Macri es más líder que María Eugenia hoy creo que el artífice de Cambiemos absolutamente es Mauricio Macri ¿crees que María Eugenia puede ser en algún momento candidata a presidente de la nación? sí obviamente que sí sin duda sí es absolutamente carismática no sé si todo va a depender de la economía pero si le va bien si mejora algo el año próximo la economía el candidato va a ser Macri y si le va mal a Macri por más que pongan a María Eugenia o a Horacio Rodríguez Larreta la suerte de Cambiemos va a estar echada recién decías que todos los dueños de medios tienen un diálogo un vínculo con los presidentes ¿cómo es el tuyo con Macri? yo Macri lo conozco desde que tengo 28 años o sea hace mucho desde que fue elegido presidente lo habré visto tres veces y trato hoy mi función paso más tiempo afuera que acá pero tengo una relación absolutamente cordial respetuosa ¿y cómo definirías si tuvieras por ejemplo vos tratás mucho en Miami de tus productos digitales y demás si tenés que explicarle a un estadounidense ¿cómo está el país? ¿cómo está el gobierno de Macri? ¿qué le decís? bueno lo primero que lo que recibió es algo bastante complejo que tal vez hasta ahora no encontró la vuelta a lo económico que se nota un cambio de valores que sin duda no es un grupo organizado para un saqueo en eso se está mucho mejor o sea vos decís que hay menos corrupción sí absolutamente pero que aún no le han encontrado la solución a la economía ¿no? digo tener en este año en el tercer año de gobierno de Cambiemos una inflación del 45% así calculo que terminaremos el año es una muestra de inoperancia importante en un instante vamos a conversar con Adad tiene preparado un informe Marcela como siempre del aspecto económico del bono este bono tan discutido de bono de fin de año 5 mil pesos quién lo cobra quién no lo cobra los detalles del bono lo va a contar Marcela y después le vamos a preguntar a Daniela si él está de acuerdo como empresario de pagar un bono de 5 mil pesos a fin de año la próxima de las carosecas de esta noche para elegir para profundizar para charlar de política Lilita Carrió o Jaime Durán Barba te cuento una intimidad Lilita dijo en este programa que hay que matarlo a Durán Barba fue un exabrupto bien al estilo Lilita después pidió disculpas pero ese es el nivel de ruptura que hay en las relaciones entre ambos a ver Durán Barba intelectualmente es muy sólido es un placer leerlo y mucho más escucharlo me quedo con Lilita ¿le hace bien o mal a Cambiemos? yo creo que en la primera instancia o en la primera vista puede parecer que le hace mal yo creo que a lo largo de los años Carrió aún con errores en algunas definiciones o acusaciones generalmente suele anticiparse y decir cosas cuando nadie las dice y en el caso de los temas vinculados a la corrupción muchas veces no solo las dice sino que también la denuncia importante esto que planteas Daniel al final la última tal vez la más difícil y te digo por qué lo planteamos así el año que viene según todas las encuestas todos los analistas políticos del partido que sean lo más probable es que la República Argentina tenga que volver a elegir entre estas dos personas en muy poquito tiempo en noviembre el año que viene en un año a partir de hoy Macri o Cristina bueno a ver si ocurre eso te diría que la sensación es que algo no se hizo bien porque después del descalabro y después de la lupa puesta y la iluminación puesta sobre Cristina Kirchner y su grupo que la ha acompañado en 12 años o a ella 8 y en total 12 si todavía es que ella va a ser candidata es que algo pasó en este país y eso que pasó no es demasiado bueno ahora bien cuando uno ve son dos modelos de vida distintos ¿tenés alguno con el que estés más de acuerdo? o sea si en 2019 este es el balotaje no tendría ninguna duda a quien votaría ninguna duda ¿lo podés decir? volvería a votar a Macri volverías a votar a Macri muy bien vamos a meternos con lo económico Marce para traer también el tema del bono de fin de año tema importante tema de discusión en el gobierno interesante conocer aquí la opinión de un empresario de los medios que tiene que pagar bono a fin de año si esto finalmente se define la letra chica del bono si claro estamos esperando ese decreto que en principio cuatro veces fue modificado el texto en función también de lo que se iba negociando con los empresarios el lunes el lunes si nada cambia en este fin de semana saldría publicado y te vamos a mostrar la letra chica empecemos por el principio el bono que te habíamos anticipado ya somos grandes se iba a negociar por el equivalente a 5 mil pesos después se habló de desdoblarlo luego ¿qué pasaba? iba a ser para aquellos que tenían un gremio detrás ¿qué pasaba con los que estaban fuera de convenio? se decidió que el personal del sector privado fuera de convenio reciba este bono que podrá ser pagado en dos o más cuotas dependiendo de las posibilidades de cada empresa esto es uno de los aspectos de este decreto que va a salir publicado la semana que viene pero vamos con más importante importante a convenio va a ser una frase que vamos a escuchar mucho porque ¿qué pasa? hay sectores industriales sobre todo que están diciendo tenemos todos los papeles para decir que no podemos pagar un bono ni un bono ni reapertura de paritarias y también hay que hablar del sector comercial comerciantes que están mostrando caída en ventas sector textil sector de indumentaria y de calzado y algunas industrias ya tendrían el visto bueno del gobierno ¿para qué? si muestran que sus balances no convalidan la posibilidad de tener una ganancia alguna en el último trimestre del año pagarles a sus empleados el bono es decir que acá va a haber una salvedad muy distinta a lo que se venía diciendo en los últimos días empleados públicos nada bueno sí Andrés Rodríguez de UPCR ya dijo que ellos van a pedir sí sobre todo porque acá hay una fracción que se divide entre nación y gobernaciones y municipios lo que es nación acá el gobierno dice rotundamente no hay más caja se estaba analizando la posibilidad de en vez de una reapertura de paritarios como está pidiendo el gremio que además amenaza con un paro de 36 horas de cara al G20 justamente en ese momento en donde todo el mundo va a estar mirando a la Argentina se estaba negociando la posibilidad de dar un bono en vez de reabrir paritarias pero los números según revisan el Palacio de Hacienda no dan para ninguna de las dos cosas pero qué pasa entonces con el sector público municipal y gobernadores bueno acá el Estado Nacional dice no nos vamos a meter si algún gobernador puede dar un bono a sus empleados del sector público o algún municipio quiere hacerlo que se hagan cargo hoy Urtubey Juan Manuel Urtubey gobernador de Salta en la radio a la mañana con la nata nos dijo bonos sí pero 5 mil pesos no puedo va a ser 3 mil 2 mil 500 va a ser menos no dijo cuánto pero 5 mil pesos no puedo dijo con el antecedente de que Nación no recibiría nada los empleados públicos de Nación no recibirían nada algunos gobernadores podrían negociar un bono inferior por ejemplo provincia de Buenos Aires haciendo números podría pagar ese bono a sus empleados vamos con más detalle porque claro qué pasa con el personal no todos trabajan la misma cantidad de horas muchos han escuchado 5 mil pesos y se habrán puesto contentos los que trabajan media jornada van a recibir la mitad esto está dentro del detalle fino de la instrumentación de este decreto vamos con más a ver el próximo economías regionales a voluntad como en la plaza digamos bueno economías regionales que no experimentaron un buen año lo que el gobierno dice es si quieren darlo que lo den va a ser así esto se estaba negociando también los gremios del sector pidiendo que no se los empujara sí o sí a tener que dar un bono así que va a ser a voluntad muy bien señores detalles la letra chica de lo que es el bono esta medida que está tan discutida sobre todo por algún sector del sindicalismo algunos detalles también si va a ser a cuenta de futuras paritarias o no todo eso está en discusión en este momento en la Argentina Daniel vos sos empresario vos tenés ¿cuántos empleados? en Argentina 270 en Argentina 270 y 200 más afuera correcto ¿vas a pagar bonos? ¿estás en condiciones de pagar bonos? ¿qué pensás de la idea de pagar un bono? a ver sinceramente a mí me cuesta por la forma de ver la economía y el mundo no sé si estas cosas las tiene que decidir un gobierno porque suena bastante injusto no es lo mismo 2.500 pesos para un piloto de aerolíneas que hoy paró y dejó a la gente que gana 200 y pico de mil pesos por mes 2.500 pesos no es lo mismo que para una médica de un hospital que cobra 28.000 pesos entonces 2.500 eso no es depende para qué sueldo en definitiva lo que está mostrando esta medida es que algo está mal en la economía que tal vez es el principal problema que hoy tiene la Argentina ¿y qué está mal en la economía? y está mal que algo ha fallado Diego algo ha fallado cuando llevas tres años de gestión y los números son todos índices negativos te endeudaste y mucho la inflación creció y mucho la actividad económica cayó y bastante entonces Argentina tiene un problema que obviamente lo tendría Macri haciendo las cosas como se están haciendo o lo tendría José Pérez y es lo que creo que en algún momento la sociedad va a tener que entender que las cosas no son mágicas que la vaca no da leche que la leche hay que ir y sacarla y eso implica levantarse a las 4 de la mañana y eso implica meterse en el barro y eso implica levantarle la pata a la vaca y hacer el movimiento y poner el balde acá hay generaciones que se han acostumbrado a que deseo lo tengo Daniel discúlpame el presidente Macri ¿no crees que colaboró con esa idea de que la vaca daba leche porque él asumió y dijo que era fácil por lo menos con la inflación dijo que era muy sencillo a ver yo creo que Durán Barba que es un genio para ganar elecciones ganó la elección y siguió influyendo con el mensaje entonces diciendo no nos demos malas noticias porque cuando vos hablabas los primeros días con la gente del gobierno te decían esto es mucho peor de lo que imaginábamos esto es tierra arrasada entonces uno humildemente decía bueno contalo cuéntenlo no porque si hay pesimismo tal vez no podemos salir a pedir plata al exterior y es lo que pasó ahora ¿tenemos un problema? sí ¿lo tenemos todos? sí la solución es un bono de 2.500 pesos o de 5.000 pesos no es es una aspirina digo hoy hay empresas que no les hace nada pagar esos 2.500 pesos hay gente que lo va a pagar con esfuerzo y gente no lo va a poder pagar directamente ¿por qué pensás que fue la mayor equivocación de la gestión económica de Mauricio Macri? bueno a ver me da la impresión de que no se hicieron las reformas que todo el mundo o gran parte del votante de Cambiemos esperaba la Argentina cuando vos ves lo que ocurre alrededor de Argentina y ves Brasil o ves Chile o ves Perú ves que tienen legislaciones laborales mucho más flexibles tenés legislaciones impositivas no tan asfixiantes y tenés algo que en algún momento la Argentina va a tener que decir yo sé que es antipático pero el sistema jubilatorio de Argentina como está va camino a explotar por el aire pero viste como terminó en diciembre esa discusión la Argentina está en condición de dar ese tipo de discusión pero me parece terminó las pedradas detenidos balazos a ver 10% de irracionales siempre en cualquier colectivo social debe existir o debe haber y en una población si hay un 10% ahora yo creo que la mayoría de los argentinos somos tipos normales y si no hay no hay la sensación que tengo es que nadie le está explicando a la gente que lo que tenemos es muy complejo y no lo dicen con la crudeza que hay la Argentina tiene una situación económica muy pero muy compleja y esto no es para echarle la culpa o a Dujovne o a o a Durán Barba porque o a Durán Barba delizaste un poco que Durán Barba es un poco también el culpable de no contar qué está pasando esto era para en los primeros días el poder se ejerce cuando vos lo tenés en serio y no es lo mismo el poder que tiene Mauricio Macri hoy que estamos en noviembre del 2018 que el que tenía el 11 de diciembre del 2015 el poder se ejerce de entrada y fuerte y ese era el momento para convocar en ese momento el parlamento hubiese aceptado un montón de cosas que hoy no va a aceptar ¿por qué? porque gran parte de los peronistas que están en el Senado o en la Cámara de Diputados olfatean que hay chance de volver al poder entonces hoy no te van a acompañar en ninguna reforma que sea no simpática no popular ahora va a pasar la elección y seguramente no sé ganará o ganará B si gana una respuesta populista y el futuro argentino es muy complejo y si gana cambiemos va a tener que explicarle a la gente que lo que viene no es sencillo yo creo que si mañana Macri se presenta esta elección como probablemente se va a presentar diciéndole a la gente que viene el paraíso el segundo semestre los brotes verdes o la ayuda de inversiones va a ser una catástrofe esa elección ¿y hay opción para una tercera fuerza electoral o no? a ver cuando ves los números esto parece 30 30 y un 40 que de ahí vas a tener un 10% de izquierda seguro y ese otro 30% será lo que llaman el peronismo racional o peronismo federal o lo que sea no sé si hoy tienen un líder alguien dice hay tiempo puede ser hoy no parece que alguien de ese sector llegue a tener un 30% competitivo y los intendentes peronistas ¿qué están haciendo? o muchos gobernadores están atando su suerte a la de Cristina totalmente que es el camino la panacea el discurso vuelve la alegría cuando todos sabemos que el mundo no va para ese lado ahora vamos a repasar entre todos 5 momentos de la vida de Daniel Haddad pero que tienen mucha relación con la vida pública de todos nosotros de la Argentina como dueño de medios de comunicación poneme la primera foto quiero que vean porque tiene una explicación fíjate acá atrás mío hay un pozo petrolero vos Daniel has dicho y quiero que me lo respondas después de la pausa que en algún momento nunca profundizaste demasiado y vamos a intentar que lo hagas en algún momento te ofrecieron un pozo petrolero o negocios con el petróleo a cambio de que eches a Marcelo Longobardi ¿esto ocurrió? fue una charla informal con un funcionario en otro tiempo ahora le vamos a preguntar más detalles a Daniel Haddad que nos acaba de decir que en una charla informal un funcionario en otro tiempo le sugirió que tal vez si lo echaba Longobardi podía recibir beneficios millonarios después de la pausa si sos de los que ven arte en todos lados prepárate Grupo Adrián Mercado en las Artes presenta la feria de arte más esperada de Buenos Aires Exportistas 2018 14 edición con el auspicio de Grupo Adrián Mercado en las Artes mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva informate en inversionesanjuan.gob.gob.ar San Juan tu destino de inversión en la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales con ideas únicos Universidad de Palermo otra forma de estudiar 20 años de Pan American Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas más de 13 mil policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires auspicia este programa Grupo News En A veces para ganar más vale jugar la de callado Bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya Mala Que un like no cambie tu historia Os de Neo Seguí tu plan Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina Disfrutar está bueno ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir Si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte Despegar.com La agencia de viajes online líder en América Latina Hacía un programa badía que se llamaba todo nuevo Mira ahí estamos conversando con Daniel Haddad de televisión de medios de todo un poco había quedado pendiente Daniel esta foto la del pozo petrolero lo has contado en alguna entrevista así como pasando por el costado como hacías recién que te hicieron un ofrecimiento insólito para mí de ofrecerte negocios petroleros a cambio de que eches a para mí uno de los mejores periodistas y mejores tipos que tiene la Argentina le mando un abrazo de paso que es Marcelo Longobardi ¿Fue así? ¿Cómo fue? Fue una anécdota que conté el otro día con Luis Novaresio la verdad yo trato de mirar siempre para adelante el pasado ya no se cambia si el kirchnerismo tenía una obsesión con algunos periodistas con Marcelo era el número opuesto Longobardi lo odiaban si realmente estaban obsesionados Néstor en vida el otro periodista que tampoco les gustaba y siempre lo detestaban era Mariano Grondona y cuando llegó Luis Novaresio de Buenos Aires lo mismo y un día cuando cada tanto Néstor tenía obsesiones pidiendo la cabeza de Longobardi me invitó un funcionario me dijo mirá Néstor yo le pido a Néstor un pozo petrolero y si vos lo echás Néstor te lo va a dar perdón un funcionario te dijo que le podía pedir a Néstor Kirchner un pozo petrolero a cambio de que eches a Daniela Dad perdón a Marcelo Longobardi y lo simpático fue que además fue verborrágico y me dijo ya le acabamos de dar no sea a otro empresario una concesión pero ese funcionario perdón vos sabés cuál es nuestro trabajo ese funcionario era Julio De Vido ya pasó es un funcionario que hoy tampoco puede hablar mucho así que pero bueno lo importante yo creo que Julio De Vido yo creo lo complejo de esto es que hubo gente que gobernó con odio hacia el periodismo y los gobiernos que odian el periodismo no son parte de un sistema republicano el sistema republicano necesita tres poderes bien independientes y una prensa que supervise que vea que controle que ponga luz donde hay oscuridad pero bueno ya es otra etapa esta la que tenemos en la Argentina Daniel ahora que a ver la siguiente vamos a ver la siguiente vamos a ver la siguiente Santi que era una que querías preguntar vos también que estábamos conversando a ver que tenemos ahí atrás unos guantes de box recién lo mencionaba no era de Longobardi vos hablabas de Longobardi y Daniel según tenemos entendido estuvo en el medio casi de una pelea a piñas entre Néstor Kirchner y Marcelo Longobardi le contó Marcelo hace poco quería pegarle a Longobardi y vos estuviste en el medio casi separando algo así ¿cómo lo viviste vos a eso? sí a ver en olivos esto fue una reunión muy poco feliz entre otras de las veces que había obsesiones con Marcelo era desgastante les aseguro porque digo yo jamás hubiese entregado la cabeza de un periodista y Marcelo además es un amigo y Néstor Kirchner a veces tenía reacciones de mover los brazos físicas físicas viste gente que dialoga quieta y gente que es y fue un momento incómodo pero te repito Santiago es la historia no porque a mí me sorprendió viste que Marcelo bueno vos lo conocés muchísimo yo tengo la suerte también de de verlo ya hace 6 años todos los días a la mañana es un tipo muy tranquilo muy mesurado que mide mucho que contar y que no me sorprendió mucho que contar el otro día esta pelota yo nunca lo había contado y Marcelo lo contó en un reportaje con Pablo Sirven creo pero bueno si Marcelo contó algo que pasó que fue incómodo molesto pero te repito yo ya está terminó esa historia y hay que mirar para adelante y para que no vuelvan a pasar ese tipo de cosas en la Argentina nosotros te seguimos preguntando de hechos del pasado bueno porque lo habíamos planteado así Marce hay una foto también que tiene que ver con otro hecho muy importante en tu vida a mí me tocó cubrirlo esto cuando yo era periodista de la revista Noticias abril del 2012 un calendario que nos muestra un mes en el que decidiste desprenderte de un medio que creaste como un padre que se desprende de un hijo casi y también como a colación también de un año en donde se habló de presiones que recibiste de la intervención oficial hasta incluso de la posibilidad de que tu familia estuviera vulnerable ante una situación de que estuvieran en riesgo amenazas y demás ¿qué significa para vos ese año? bueno a ver el día que yo me fui de las radios yo primero entregué el canal y después las radios creo que me encerré en la oficina que hoy tengo donde está un par de pisos arriba de Infobae y creo que una semana entera estuve encerrado ¿no? para mí desprenderme de algo que había creado desde la nada desde el color hasta el graf hasta y fue doloroso pero pero te repito pasaron cosas en la Argentina en las que todos tenemos que trabajar para que no vuelvan a ocurrir digo este grupo el grupo Clarín sufrió cosas terribles reconozco que la cabeza de este grupo tiene una fortaleza y una determinación que no es común en la Argentina por mucho menos en otras áreas de la economía muchos se fueron ¿no? la lección que aprendimos todos es que en esos momentos no hay competencia que valga que cuando un medio es atacado hay que tratar de estar cerca de ser solidarios con los compañeros de ser solidarios con aquellos que trabajamos en lo mismo con matices con diferencias que son normales y saludables pero al final del día todos tratamos de cumplir una función un servicio que es de informar de analizar ponerle luz a lo que está oscuro quiero dejar planteado porque estamos obviamente muy pasados es un programa recontracargado pero quiero dejar planteada la última que tiene que ver con Jorge Lanata para mi el número uno de todos el mejor Jorge que está acá atrás y cuenta Luis Majul en el libro en la biografía de Lanata que hubo en un momento una pelea ahí casi a las piñas también con Lanata que te fue a buscar Jorge por una cosa me gustaría saber un detalle más pero después de la pausa en un minutito nada más gracias Daniel después de la pausa nos cuenta ¿se peleó con Jorge Lanata? ¿por qué? ya venimos Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia Volkswagen Group Argentina Vienen a visitarnos entre todos hagámoslos sentir como en su casa Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia llama al 109 un número rápido y gratuito Panamerican Silver Argentina Minería con compromiso Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza Argentina Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita bajándote la app porque para nosotros vos sos lo más importante Mirá los debates en vivo enterate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara Entra en diputados.gob.ar AISA Es nuestra Es para todos Nos estamos preparando para recibir al octavo Congreso Internacional de la Lengua Española Gobierno de la Provincia de Córdoba Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Me parece que hice un video Banco Ciudad Te quiere ver crecer Nos estamos despidiendo Estamos recontra pasados de tiempo pero no quiero dejar de preguntarle a Daniel Adad por esa pelea en la que vos fuiste a buscar a la nata enojado por algo que había pasado No, nosotros competíamos en el mismo canal Primero y principal estamos hablando de tal vez el periodista más brillante que tuvo en los últimos 20 años la Argentina Yo era muy impulsivo Creo Jorge también Hoy estamos mucho más grandes y fue un incidente que no terminó Nada Fue un diálogo Que vos lo fuiste a buscar Ya ni me acuerdo Gracias Daniel por haberme Un enorme placer Encima la conversación Gracias por la invitación Un placer Daniel Adad Señor Nos estamos despidiendo Escuchando a Andrés Calamaro que saca disco nuevo Varias cosas para decirles Gracias a ustedes por estar del otro lado todos los jueves Gracias chicos por la información Gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo Y le quiero mandar un beso enorme A Eliana Mácte Prima mía que la pasó muy mal La luchó mucho contra una enfermedad y hoy ya está bien Ya la enfermedad no está más Así que quería mandarle de todo corazón un saludo enorme Y al gran Algenio Chacho Cordone El mejor productor de la República Argentina que también se está recuperando Le mandamos un abrazo enorme aquí Desde Ya Somos Grandes Se quedan con Código Político que hay en la pantalla de TN Nos despedimos Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!